Hola. Hola, ¿está Gina? ¿Quién es? Soy su padre. ¿Qué? Soy, uh, Dwight Manfredi, su padre. ¿Puedo preguntar quién habla? Soy su esposo, Emory. Espere. Escuche, lo siento, pero no quiere hablar con usted. ¿Esos son sus hijos, tuyos, y de Tina? Chicos, silencio, hablo por teléfono. ¿Qué decía? Uh, ¿podría decirle que sí puedo oír su voz? Uh, espere. Hola. Tina. ¿Querías oír mi voz? Sí. Listo. ¿Estás feliz? ¿Puedo verte? No, 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 no. No, 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 no. Espera. 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 Dejé de verla, porque era muy difícil para ella. No, yo dejé de verla, porque era muy difícil para mí. Te amo. Dejé de verte. Y lo siento, lo siento, lo siento. Dejé de verte.